Gracias, buenas noches. El deceso se produjo a eso de la una de la tarde de este viernes. Debo informarte de inicio, algo no muy agradable. El día de hoy acaban estos instantes de informarnos el fallecimiento de una de las pacientes que todavía permanecían en la unidad de cuidado intensivo, una femenina de 45 años, ha fallecido hace unos momentos aquí en el centro. Con este fallecimiento es importante resaltar que solo nos quedan dos pacientes ingresados. Tenemos el caso ya muy conocido de una femenina, Ubegif de los Santos, que hasta ahora se encuentra estable dentro de su cuadro. Ha tolerado los manejos que han brindado los especialistas que la han manejado en una unidad de cuidados intensivos. Se mantiene estable, su condición no ha empeorado. Eso quiere decir que ella, como paciente, está evolucionando de la manera que nosotros hasta el momento hemos esperado.